Si pensabas que la temporada de huracanes ya había terminado, queremos decirte que no es así, ya que el pasado 21 de octubre de 2024 se formó la Tormenta Tropical Christie frente a las costas de Guerrero y Michoacán en el Océano Pacífico. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la Tormenta Tropical Christie tomará fuerza este miércoles 23 de octubre a las 12 de la mañana para convertirse en huracán categoría 1. Sin embargo, para ese entonces el sistema se localizará a más de 900 kilómetros de las costas mexicanas. Se espera que el jueves 24 de octubre Christie evolucione a categoría 2 y ese mismo día, pero a las 12 de la tarde aumentará su fuerza a categoría 3 mientras avanza por el Océano Pacífico. Para el sábado perderá fuerza y se convertirá en huracán categoría 1 y el domingo 27 de octubre volverá a ser una tormenta tropical. Actualmente se sabe que la Tormenta Tropical Christie se encuentra a más de 500 kilómetros de Michoacán y Guerrero con vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora y rachas de 110 kilómetros por hora. Se desplaza hacia el oeste a 26 kilómetros por hora, pero tocará tierra en México. Cabe mencionar que la Tormenta Tropical Christie, la número 11 de la temporada en el Océano Pacífico, no tocará tierra en México. Sin embargo, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco y fuertes en Nayarit, Colima, Michoacán y Guerrero. Además, reforzará la probabilidad de lluvias y chubascos en entidades del norte y centro de México. Se prevén vientos con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Cabe mencionar que a partir de este 22 de octubre, que aún faltan 19 ciclones. Para completar la temporada, que comenzó el pasado 15 de mayo en el Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico, se estima que finalizará el 30 de noviembre, aunque el Servicio Meteorológico Nacional y la Conagua no descartan una posible extensión debido al impacto del fenómeno de la niña y al calentamiento de la temperatura superficial del agua. Sin embargo, es importante aclarar que no todos se convertirán en huracanes o que afectarán a México. Te leemos en los comentarios y te invitamos a suscribirte a nuestro canal para mantenerte al tanto de todo lo que acontece en México y el mundo. ¡Gracias!